Desde 1884 la Bolsa de Comercio de Rosario ha ido creciendo y avanzando en cada paso. El trabajo comprometido de varias generaciones a lo largo de tantos años ha hecho de esta Bolsa una de las instituciones más reconocidas del país. Hoy vemos este crecimiento consolidado en cuatro mercados, dos cámaras arbitrales, un tribunal de arbitraje general que se suman a las 28 entidades adherentes y participantes vinculadas a la cadena agroindustrial y al mercado de capitales. El mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario que concentra negocios por el 40% de la producción argentina de soja, maíz, trigo y sorgo y es el principal centro de comercialización física de soja a nivel mundial. Más de 200 firmas operan en los cuatro mercados institucionales. El mercado a término de Rosario, Rofex, registró en el último año más de 51 millones de contratos, divisiones financieras y agropecuarias. El mercado ganadero de Rosario, Rosgan, lleva rematadas cerca de un millón y medio de cabezas desde su creación en 2008. Los agentes y sociedades de Bolsa del mercado de valores de Rosario registraron en el último año un crecimiento del 45% de sus operaciones sobre Plaza Rosario y otras plazas a través de Rosario Valores Sociedad de Bolsa. La BCR cuenta con 1.064 socios. Más de 250 empleados forman parte de esta institución. Anualmente se capacitan en la Bolsa más de 3.000 estudiantes y profesionales, contribuyendo a la fortaleza y competitividad de nuestra comunidad de negocios. Se realizan más de 3.500.000 ensayos al año en los 9 laboratorios del Complejo de Laboratorios de la Bolsa de Rosario. La Guía Estratégica para el Agrogea recoge datos de más de 35 estaciones agrometeorológicas para evaluar y realizar el seguimiento de los cultivos sobre 10 millones de hectáreas en la zona núcleos del país. Esta Bolsa de Rosario ofrece además 28 cursos y programas de capacitación presenciales y online para la formación y especialización en los temas de todos los mercados. 1.670 informativos semanales publicados desde hace más de 30 años con comentarios y datos claves sobre mercados. 1.523 números de la revista institucional publicados a lo largo de más de un ciclo. Más de 4.000 personas visitan anualmente el museo y los edificios de la Bolsa de Rosario. Entre ellos, mayoritariamente son estudiantes, visitantes del país y del exterior y todas las personas vinculadas al sector agroindustrial. Más de 300 espectáculos tuvieron lugar en la Bolsa en el marco del ciclo cultural que se ofrece de manera abierta y gratuita a la comunidad desde hace 25 años. Más de 130 eventos empresariales, académicos y culturales tienen lugar año a año en los salones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Hoy, seguimos atentos, innovando, pensando y haciendo. Proyectándonos al país, comprometidos con el potencial de nuestra gente para seguir siendo referentes. Gracias. 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 Gracias.